Noticias a tiempo TV. Estamos de vuelta, lo dice el pueblo. El periodista José Alfredo Espinal, quien es talento en el programa Buenos Días RD aquí en la mañana, está escuchando el programa, inmediatamente nos envía una nota importantísima y dice José Alfredo, que también lo publicó en su portal Cariban Digital, militarizan granjas de cerdos en tamboril para prevenir propagación de fiebre porcina, para prevenir la propagación de esta enfermedad, la fiebre africana que ha matado a miles de cerdos en el país, las autoridades de la Dirección General de Ganadería, tanto que mencionamos ganadería en este programa, tanto que mencionamos esa dirección que pertenece a agricultura. Militarizaron las granjas en la comunidad de Guasumal, municipio de Tamboril, una zona donde se reporta la muerte de decenas de animales como consecuencia de la enfermedad. En Tamboril, está aquí, en el patio. ¿Ustedes saben lo que eso significa? Tamboril, Licei, Moca, eso sería una tragedia en la economía nuestra, si esos municipios, Licei, Tamboril y Moca, esta enfermedad penetra y acaba con el ganado porcino. Esto nos lo envía José Alfredo Espinal, las granjas están con militares, la Dirección de Ganadería llegó con un camión y dejó militares apostados en cada granja para evitar la propagación. Esa maldita vaina, y hay que decirlo así, carajo, debieron hacerlo ustedes al principio, cuando nosotros lo denunciamos aquí, cuando solo estaba en Santa María y las Matas de Santa Cruz, en la línea noroeste. Ir allá en auxilio de ellos, hacer un cordón sanitario. Yo no sé si saben ellos lo que es un cordón sanitario, yo no sé si lo saben. Evitar el trasiego de carne, sacrificar los cerdos que había que sacrificar, hacer pruebas de laboratorio masivo para ver, pero no. Las autoridades de este gobierno dijeron que era una neumonía y minimizaron eso, y por eso República Dominicana está en una crisis con la carne de cerdo. Y Estados Unidos prohibió su importación, carajo, ahora hay militares, así no. Señor presidente, destituya, aprenda, haga así cuando hay una tragedia por dejadez, cancele y busque gente que quiera trabajar. Saludos buenas, sinvergüenzas. Síguenos en nuestras redes sociales, Noticias a Tiempo TV.